Y aquí en Mendoza surgió ayer una novedad, tiene que ver con la apertura de la inscripción para aquellas personas que son obesas, que tienen la posibilidad, menores de 60 años y que podrán acceder entonces también a la vacuna. Entre 50 y 59 años. Vamos a poner la información en pantalla porque deben tener en cuenta que es el primer grupo de riesgo que decide vacunarse en la provincia. Esta es una decisión del Ministerio de Salud y ya nos lo habían manifestado. Sobre todo porque el año pasado, Tano, las personas con esta condición la pasaban muy mal. Ahora, tengo una duda, Agustina. ¿Comite algún certificado? ¿Hay alguna manera de corroborar justamente que tenés esta obesidad tipo 2 y 3? ¿O tenés que ir a una nutricionista, por ejemplo, antes para que te evalúe? ¿Cómo deben proceder? Bueno, ayer fue todo un tema eso porque ¿quién constata que efectivamente cuando estás inscribiéndote tengas esta característica? En un ratito te lo voy a contar porque vamos a ingresar al link y allí va a quedar bien claro qué es lo que tenés que hacer. Perfecto. Es para personas con obesidad tipo 2 y 3. ¿Quiénes son las personas con obesidad tipo 2 y 3? Las que tienen un índice de masa corporal superior a 35. Y en un ratito te cuento cómo sacar esa cuenta. Bien. Más allá de que las personas que tienen obesidad tipo 2 y 3 saben de lo que estamos hablando, pero está bueno porque hay muchas otras personas que quizás piensan que también tienen un índice de masa corporal mayor a 35 y todavía no saben cómo sacarlo. Así es. Deben tener entre 50 y 59 años inclusive. Fíjate que este dato es muy importante porque no es para todo el universo. Insisto, entre 50 y 59 años que ya tienen habilitada la inscripción en la página de gobierno. Si pasamos a la otra información, se van a encontrar con la página de gobierno justamente a la que deben ingresar. La vamos a dejar un segundito en pantalla. www.mendoza.gov.ar barra vacunación COVID-19. Tratá de conservar esos guiones medios. De todas maneras, una forma mucho más sencilla de ingresar es poner Ministerio de Salud Mendoza en el Google. Tal cual. Ingresás por allí, te va a ir directamente a la pestañita que dice vacunación COVID-19 y allí ingresás muy fácilmente en el caso de que no puedas copiar toda esta página. Claro, lo buscas en Google, es más simple y vas a ir directamente igual. Y además el proceso de llenar este formulario es bastante simple también, pero tómense su tiempo porque la verdad, Tano, que recibimos muchos mensajes en la radio, en la tele también, de gente que se equivoca poniendo el mail, de gente que se equivoca poniendo un dato y después a Seba Salas le ha pasado también. Es muy difícil cambiar ese dato. Muy difícil comunicarse tanto al 148 como al 0800 COVID, que es donde recomiendan llamar para hacer un cambio si pusiste mal el mail o si no has recibido el turno correspondiente. Por eso hay que hacerlo tranquilo, tómense el tiempo para no equivocarse en ningún detalle. Tenés que llenar el formulario y guardar el comprobante de ticket que se emite y el gobierno se va a comunicar con vos para darte el turno, el día, el lugar, específicamente qué te tocó para poder recibir la vacuna. Ahora, le pido a la Marce que ingresemos al link de la página de gobierno para aclarar esto. ¿Qué es esto, no? Exactamente. Cuando hablas del link estamos hablando de esa dirección que recién le mostraba Agustina. Allí lo tenemos en pantalla. Sí. Fíjate que vos tenés al costadito grupo de riesgo, obesidad de 50 a 59 años. Ingresamos allí. Es muy claro. Y te vas a cargar formulario. Perfecto. Subí un poquito, Marce. Subí un poquito, así les cuento a los televidentes qué es lo que pasa con este certificado que me preguntabas, Tano. Al principio de la página, Marce, te vas a encontrar con un escrito. O sea, bajá la página. Eso, eso. Lo estaba diciendo mal. Adjuntar sin excepción, dicen en esta página, la foto del certificado firmado y sellado por médico matriculado o nutricionista que acredite el índice de masa corporal. Dice allí. Pero ayer nos explicaban desde el gobierno de la provincia que también podés ingresar a ese link que te vas a encontrar un poquito más abajo. Ahí está. Se sugiere, quedate ahí, Marce. Se sugiere enviar el índice de masa corporal copiando y pegando el siguiente link, que es exactamente ese que te están mostrando en pantalla. Vos copiás ese link, lo abrís en otra pestaña. Sí, ahí, botón derecho. Exactamente. Copiar. Te vas a otra pestañita y lo abrís ahí. Miren qué velocidad nuestra producción. Lo que es... Espectacular. Lo que es haber nacido en Harvard, ¿no? Impresionante. Lo de Marcela Gatti. Ingresás. Bien. Y allí te dice, calculadora del índice de masa corporal para adultos. Sí. Pones la estatura, pones el peso, lo calculás y te va a salir el índice de masa corporal. ¿Y ya con eso te sirve para iniciar el trámite de vacunación? Exactamente. Probemos. Pongamos una estatura de 1.60. Acordate de poner el punto. O sea, no la coma, el punto. Ahí está, está bien. Peso 95. Calculemos. A ver qué nos dice. Allí estamos con un índice de masa corporal de 37.1. Ya estás por encima. Exactamente. Porque recordemos que tiene que ser 35 o más. Y por lo tanto, al ser 37.1, vas a quedar dentro de esta vacunación si tenés entre 50 y 59 años. ¿Qué haces con esto? Una captura de pantalla. Bien. Y lo puedes adjuntar. Y lo adjuntas directamente junto con tu documento nacional de identidad, una foto de tu documento nacional de identidad. O sea, que eso sirve en lugar del certificado. Exactamente. Y allí terminó el trámite. Si no tenés el certificado... Podemos subir un chiquitito. Quiero ver qué dice abajo, Marcelita. Al revés. Ahí está. Ahí nos vamos entendiendo. Justamente, bueno, porque allí está el detalle. Y presta atención con esto también. Me parecía importante destacar que abajo hay un link. Esto es una información extra. No tiene nada que ver con el trámite. ¿Qué es peso saludable? Entonces, está bueno también tener en claro cuál es el peso que deberías tener de acuerdo a tu estatura para saber si está bien. Y un detalle que yo les quiero pedir es que no mientan. No mientan. En este momento tenemos que ser solidarios. De verdad. No mientan. Porque sí mienten, lamentablemente... No, pero si vos mentís en cuanto a tu estatura y a tu masa corporal en pos de sacar la vacuna. Después cuando vas, no tenés chance. Entonces, no mientan porque esto puede complicar la situación en vano. Hay que ser solidarios y hay que pensar en aquellos que verdaderamente lo necesitan. Totalmente. No nos cuesta nada ser solidarios en este momento. Así que bueno, ahí está entonces el detalle. Hacemos esa última aclaración. Entre 50 y 59 años. Exactamente. Entre 50 y 59 años ingresás a esa página. Ya te diste cuenta que es muy sencillo. Como decía el Tano, es muy importante poner los datos verdaderos. Y en todo caso, si no tenés a un médico nutricionista o a cualquier médico que constate que efectivamente tenés un índice de masa corporal de 35 o más de 35, haces la captura de pantalla de esa página que te comentábamos hace un ratito y te lo van a tomar como validero. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque no quieren que a partir de hoy la gente que tenga esta característica salga a cualquier hospital o al centro de salud pidiendo el certificado. Lo importante es que te quedes en tu casa.